¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos al mundo de los deportes outdoor! De nuevo, Evasión os trae las mejores aventuras, destinos y atletas para vivir grandes experiencias con nosotros. Empezaremos el programa con el atleta internacional de parapente acrobático, Horacio Llurence, uno de los mejores expertos del planeta en hacer auténticas locuras y aventuras encima de un parapente. Reside en Urgañá, un pequeño pueblo de Lleida que pasaría desapercibido si no fuera porque se ha convertido en la meca mundial de este deporte. No os lo perdáis, lo mejor del mundo en parapente acrobático lo tenemos en casa. ¡Vale la pena conocerlo! A continuación, cogeremos un mapa y una brújula para vivir la primera edición de la Treco Black by Marmot, una espectacular prueba de orientación, única en España por la ultradistancia a recorrer, más de 105 kilómetros que unen tres monasterios de la Ruta del Císter, en el interior de la Costa Daurada. Después de la Treco Black, os mostraremos un nuevo reto del famoso escalador Chris Sharma. Esta vez no se trata ni de una pared ni de un pico, sino de escalar un árbol de más de 77 metros de altura. Y por último, en la recta final del programa, nos despediremos con imágenes del Andorra Ultratrail del año pasado, como avance del próximo programa, donde os mostraremos el resumen de esta nueva edición. ¡No os lo perdáis! Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. ¡Vamos! Evasión ha viajado hasta el pueblo del Urgañá, situado en la comarca del Alturgel, en Lleida. Es donde reside uno de los mejores expertos del mundo en parapente acrobático, Horacio Llurens. Este pequeño pueblo, desconocido para mucha gente, está considerado como uno de los mejores lugares de todo el planeta para practicar este deporte. Los parapentistas más buenos del mundo pasan largas temporadas en Urgañá y Horacio Llurens es uno de ellos. Yo desde que era muy pequeño soñaba con volar y ya era, digamos que cualquier superhéroe que veía en televisión que podía volar pues era mi favorito y era casi una obsesión. Así que cuando descubrí el parapente y vi a mis primos que volaban en parapente, fue como, wow, ahora sí que se puede hacer, ¿no? No es un sueño, es una realidad. Yo comencé a competir con 16 años en la modalidad de distancia. Hice varias ligas nacionales, llegué a hacer una Copa del Mundo y ya con 19 años empecé a hacer la Copa del Mundo de acrobacia. Empecé a centrarme solo en entrenar maniobras acrobáticas y empecé a hacer buenos resultados. Los sponsors comenzaban a apoyarme, así que me di cuenta que podía vivir de esto y desde entonces pues llevo practicando este deporte, ¿no? Todo el tiempo que me da el año. Pues Orgañá lo que tiene es una montaña alta de mil metros con una brisa encarada que entra por oleana siempre de dirección sur y el viento es fuerte y constante. Entonces en esa ola de viento invisible, porque en realidad es una ola que está ahí en el cielo, podemos subir y entrenar y hacer acrobacias sin parar durante muchas horas al día. Además es un viento bastante laminar, lo cual nos ofrece a nosotros unas características buenas para hacer acrobacia y ya te digo, en un día bueno, un día muy bueno de Orgañá podemos hacer entre 18 y 20 mil metros de acrobacia, sumando todas las rondas de 800 metros que hacemos, lo cual es una locura, ¿no? No lo puedes hacer en otro lugar del mundo. Despegar es un momento único, ¿no? En realidad, aunque lo hayas hecho millones de veces, despegar siempre es algo precioso porque es cuando te separas de la tierra, ¿no? Te separas de la gravedad y la vences, das esos últimos pasitos y sales a volar, ¿no? A mí esa sensación me encanta, ¿no? No deja de enamorarme aunque lleve 17 años volando en parapente. Parapente es una herramienta perfecta para vivir aventuras y lo puedes utilizar para descubrir países increíbles desde el cielo. Yo, si hubiera nacido hace 300 años, hubiera sido explorador, lo tengo claro. Entonces, con mi parapente puedo explorar desde el cielo lugares únicos, ¿no? He estado en Pakistán volando a más de 7.000 metros de altura. Hemos volado en México y en Guatemala sobre las pirámides de Tikal y de Teotihuacán. Digamos que allá donde vayas con tu parapente te reciben bien. Hemos estado, por ejemplo, volando en África, cruzando la de norte a sur y siempre que aterrizas puedes ver los niños que vienen a recibirte, que alucinan de ver un parapentista porque nunca lo han visto en su vida y puedes vivir aventuras únicas con un parapente. Puedes hacer vuelos de distancia de 200 kilómetros en Brasil, puedes subir a un volcán activo en Tanzania y verlo desde el cielo, ver el cráter desde tu parapente. Se pueden vivir aventuras que son muy especiales y a mí eso es algo que no puedo dejar de hacerlo. Después de estas aventuras, cuando yo aquí a Orgañá entro al camping, me pongo en mi bungalow, saco el parapente, me voy a volar. Ahí es cuando siento que estoy en casa de nuevo y comienza el verano. ¡Suscríbete al canal! La Treco Black es una prueba de ultra resistencia que se originó a partir de la tradición que tenemos de organizar una prueba que se llama la Treco Orientación. En este caso es recorrer un itinerario buscando una serie de puntos, de balizas, con la ayuda de un mapa. La versión Treco Black tiene la característica que tiene unos 100 kilómetros, 105 kilómetros porque une los tres monasterios a partir de un eje central que es el itinerario de la Ruta del Siste. Realmente es un formato diferente, no se hace ningún en España y sobre todo la característica es que aparte de hacer estos 100 kilómetros, aparte de buscar más de 90 puntos, balizas por la montaña, tiene un tiempo máximo establecido de 24 horas. O sea, son 24 horas, non-stop, buscando balizas por la montaña. Con la coincidencia de tener este año la celebración del 25 aniversario de la Ruta del Siste, nosotros pensamos que no había mejor oportunidad que realmente hacer esto, ligar los tres monasterios a partir de esta ruta. De Poblet a Santas Creus, que ha sido el primer sector. De Santas Creus a Vallbona de las Monges, el segundo sector. Y de Vallbona de las Monges a Poblet, el tercer sector. Cada uno de estos sectores tenía ocho horas, por lo tanto tres sectores, y al finalizar cada sector, se entregaba un mapa del siguiente sector. De lo que se trata es de que a partir de realizar la estrategia del primer sector, no puedes empezar a pensar en la estrategia del siguiente hasta finalizarlo, cerrar el anterior y que te den el mapa del siguiente. Por lo tanto, aquí la comunicación en el equipo y la estrategia de pensar qué fuerzas tenemos, qué nivel técnico para poder abordar todas las balizas. Unas balizas técnicas que están en sitios singulares, que se aprovechan mucho el particular relieve y las características que tiene la ruta del Cister, y en este caso se utilizan cabanas de pedra seca que son unas construcciones singulares de los payeses. Se utilizan diferentes entornos que realmente dan una singularidad y una belleza increíble a la prueba. Los equipos han tenido que ir adaptándose en cada uno de los sectores en función de las fuerzas disponibles. Hay que pensar que en el primer sector hemos tenido la particularidad de vivir una intensa situación de calor. Hemos pasado los 32 grados, cosa que ha hecho que los participantes sufrieran muchísimo y que ya tuviéramos problemas para llegar al final del primer sector. En el segundo sector nos ha atrapado la noche y se ha hecho prácticamente nocturno y en este caso las balizas se complicaban mucho porque, a pesar de que tenían un reflectante, pues el encontrar el camino adecuado por la noche realmente se dificultaba mucho. Y al llegar al último sector, pues ya es supervivencia. Llegar con lo disponible, intentar acabar las balizas que tengas más a mano y llegar al final. Por lo tanto, yo estoy viendo que es un formato de resistencia extrema, pero que las personas que lo han acabado, los equipos que lo han acabado, tienen un mérito y han llegado con un subidón de energía impresionante. La vida de la vida de la tierra. En Santa Cruz. En la vida de la tierra. Antes de empezar a rock climbing, siempre jugaba a árboles. Siempre he tenido una conexión muy profunda con la árboles de ropa. Cuando me fui a la tierra, me ha llevado todo el mundo a la tierra, me ha llevado la carrera de la tierra, me ha llevado todo el mundo a la tierra, me ha llevado todo el mundo a la tierra, me ha llevado a la tierra, me ha llevado todo el mundo a la tierra, me ha llevado todo el mundo a la tierra. Y comencé a mirar y mirar más que solo a árboles, pero en realidad a las líneas que serían increíbles que serían increíbles. Me ha llevado a la sensación de la tierra y ser un niño de la tierra, me ha llevado Climbing a árboles es muy diferente de que a los árboles, son seres vivos. Es genial llegar aquí con Anthony y Wendy, los biólogos de la tierra que nos ayudó a hacer todo el mundo en el más careful modo, así que no nos dañamos el ecosistema. We climb up ropes, mostly, y usamos técnicas de arboros para climb up into the canopy. It would be amazing if Chris can actually climb this trunk. Almost 25 years of my life has been spent watching people on stone, there was nothing in my imagination what it would be like to see the same sort of movement on a tree. It's just as cool or even cooler than I imagined. It's really beautiful and it's proper hard climbing. The old growth redwood canopy is a very sensitive place. We want to make sure that people don't climb in the redwood forest without permission. The top of the tree has low water, but it has abundant light so it doesn't need to spread out. It's an interesting time to study these trees. California is going through a huge drought, so it's 77.05. I was guessing 80, that's pretty close. We're taking leaf samples from the top, from the middle and from the bottom. Let's see the treetop foliage. This is from the bottom of the tree and this is from the top of the tree, isn't that just amazing? We're trying to understand how the redwoods are responding to the current drought and the more data that we have, the better. So this is another piece of information. You'll be able to see the water coming out. Awful. Is that it? Yeah. So 1.2. The data show that this tree was not particularly stressed right now, but it's early in the season. This is generally the least stressful time of year for them. I'm so connected to these forests, but I don't really know that much about the trees. It's really cool to learn from them about it. It was a huge dream come true to come here and climb these trees. And at the same time, it was super humbling. These trees are way more difficult than I expected. You know, more than doing some sort of big achievement, this was kind of an opportunity to connect my climbing career back to where I'm from and put a little twist on climbing, do something different. We're not going to do something different. We're not going to do something different. We're not going to pick it up, but we're going to do something different. Entre el 26 y el 28 de junio vuelve uno de los ultratrials más duros y extremos de los Pirineos, el Andorra Ultratrail con 170 kilómetros de distancia y 13.700 metros de desnivel. Os dejamos con una selección de las mejores imágenes de la edición pasada y en el próximo programa, en primicia, os mostraremos el resumen de este año. En breve, aquí, en Evasión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!